Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles cantando estar Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Ya que ven niños, ya que ven niños 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 ¡Gracias! Ya que ven niños, ya que ven niños Ya que ven niños, ya que ven niños Ya que ven niños, ya que ven niños ¡Gracias! 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 En este corazón ¡Gracias! Ya que ven niños, ya que ven niños ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que ven niños, ya que ven niños ¡Gracias! 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 Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer